Toma ilegal, toma ilegal, vean Oh shit, toma ilegal, toma ilegal, nos vamos a ir la mierda, nos vamos a ir, nos vamos a ir Allá arriba es donde vamos a estar amigos, ahí se ve el jueguito Vamos a ver que tal la experiencia de subirnos Hasta allá arriba vamos a estar Ok amigos, pues ya nos vamos a subir esa cosa que les había dicho Vamos a ver que tal está Igual nos vamos a subir como una vez tú y luego yo para grabarte y así Tal vez Para entrar aquí amigos nos pusieron esta pulsera Y con esta tienes pases ilimitados todo el día, desde la compraste hasta la una de la mañana Hasta la una de la mañana nos costó 44 dólares Y tienes acceso a los tres juegos mecánicos y a la vista de la torre Hacia al mirador Y para subir Están estos dos Elevadores Hay más pero ahorita nada más están funcionando estos dos Y el elevador no sé cuántas Cuántos kilómetros sube Porque si le pude bien rápido Muy rápido, no, la verdad no sé Pero son Como 30 pisos No, he marcado a 130 pisos Ah, no, pero nosotros ya estamos como en un... No, estamos en un 3 No, estamos en un 3 No sé, sube rápido Sube rápido, muy muy rápido A ver, ¿dónde está aquí? Miren El Stratosphere es más alto Que el Macao Tower Que la Tokyo Tower Que la Torre Eiffel La Torre Sydney El Monumento Washington Y la Estatua de la Libertad O sea, está alto, ¿no? Esto va a estar bueno Va a estar bueno Vamos a ver qué tal, amigos Ups, no hay pila Está listo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vean, amigos Me va a subir Vamos a ver qué tal Vean No sé a qué altura estamos Bueno, creo que ya les puso en el rato en pies Pero Si es Un mural muy alto Entonces Vamos a ver Cómo le va Aquí a Pedrín Cualquier cosa que no trabe Pues ahí está el cinturoncito Sí Pero la doble seguridad Doble seguridad Es correcto Una vez que estás arriba Puedes escuchar Como que está cargando ahí Este La presión Yo creo que es Hidráulica Y más o menos Sabes cuándo va La disparancia Entonces ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este muchacho Tengo miedo En este momento Tengo miedo Tengo miedo Veamos si todavía sigue vivo Si no se ha desmayado Al parecer sí Sigue vivo Está muy bueno Y qué tal Cuando el momento De que te sube Se siente así Se siente hasta la presión Sí, luego cuando te baja La primera vez Porque a la segunda Ya no dan tanta Cuando llegas Al punto más alto La caída libre Ahorita vamos a regresar de noche A ver cuál es la experiencia Más de noche Vénganse Ok amigos Pues estuvimos jugando Aquí en el Circus Circus Nos llevamos bastantes premios Pero ahorita nos dirigimos A los Juegos Mecánicos De nuevo Si quieren ver Qué ganamos En el Circus Circus Chéquenlo En el video Que está apareciendo De este lado Revisenlo Y ahorita nos dirigimos Otra vez a los Juegos Mecánicos Vamos a ver Qué tal se ve de noche Qué tal se ve Las Vegas de noche Estamos caminando Hacia El Stratosphere La torre La torre Vamos Quiero ir al baño El muchacho Cree que se va a orinar Allá arriba Bueno Bueno Vamos Este es como un restaurante Y puedes ver todo Las Vegas Allá está El viejo Las Vegas Donut Lino No te recarguen En el video Es el Cremont 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 Street La calle principal La calle principal De Las Vegas Con todos los casinos Principales Vean Tenemos toda la vista Toda la vista De Las Vegas Vamos al Insanity Vamos a ver Vamos a ver Si nos dejan pasar Ok amigos Esta toma es ilegal Alfredo Esta toma es ilegal No se me va a caer Vean la toma Vean la toma Lo tengo que agarrar Lo tengo que agarrar bien Ahí estamos hacia abajo Vean Vean Esta toma es ilegal Esta toma es ilegal ¡Ch surface! Las Isnas ¿Que raro bien, güey? Tu forma raro bien, güey ¿Ya viene? Estás escuchando, güey Estás culiado ¡Estás mas tú bien! como lo vieron amigo vamos a la siguiente segunda toma ilegal del segundo juego es está más más hardcore esperamos que me caiga el celular lo estoy haciendo por ustedes así es de que dejen su like dejen su like vamos a la siguiente siguiente como es hagan de cuenta es como una nave cita pero esa cosa sientes que te va a tirar al vacío al vacío y nos vamos a ir al frente bueno ahorita nos tenemos al frente si se siente medio es el precipicio es el precipicio literalmente vamos a ver te inclina y te como que te va a tirar no puedes ir miren se fueron ellos se fueron se asustaron estaban en la fila y se fueron bye 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 pero vamos a ir al frente tomo ilegal tomo ilegal vean 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 la vista sosténlo bien amigos pues nos pararon el juego nos pararon el juego porque vieron que traía el celular lo suspenderon se paró tomo ilegal así es de que deja tu like por la toma ilegal era ese era ese tomo ilegal tomo ilegal tomo ilegal hashtag dejen los comentarios tomo ilegal pero tenemos la toma tenemos la toma vean amigos vean como es de aquí se ve muy bien de aquí se ve mejor que la toma ilegal ok está ese como carrito de montaña rusa y esta es la toma en la que se van a salir se mamó se tegué se mamut lo van a soltar lo van a soltar crees que te va a soltar amigos pero no si está muy seguro al parecer creo quiero creer yo que es muy seguro pero vean te regresa y luego te deja caer otra vez te deja caer otra vez y te frena ahí crees que ya terminó no si ya se acabó ya se acabó y no y hay una puerta ahí dices bueno bueno ya se acabó ahora si ya se acabó no se acabó se acabó amigos vamos para abajo espero hayan disfrutado si quieren venir es buena opción para que vengan está a buen precio y te puedes subir las veces que quieras pero bueno amigos suscríbanse acá bajito activen la campanita si quieren ver más vídeos así diferentes lo que andamos haciendo para nuestros instagrams vayan al instagram de mi hermano porque se lo hackearon y no tiene seguidores nada 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 vamos a hacer que lleguen a unos tres mil seguidores vayan a su instagram y pues nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo espero lo hayan disfrutado bye y